Dice, por acá, ¿qué opinas de que a veces te dicen tibio? Pues es simplemente una forma de decir, no piensas como yo, entonces estás mal. Y ya. Y pues, lo que yo digo siempre, estamos en un... Estamos en un mundo, este... Estamos en unas redes sociales absolutamente polarizadas. Así, así, absolutamente polarizadas. Solo hay dos respuestas válidas en internet. Una es, es una mierda, ¿cómo puede ser posible? En serio, es lo peor de lo peor. Y la otra es, ¿de qué hablas? De hecho, es una maravilla, está bien, es absolutamente bien. No puedes decir, no sé. No puedes decir, igual y no me compete. No puedes decir, pues yo lo dudo. No puedes decir tampoco... Como que creo que no lo estamos entendiendo del modo correcto. Creo que nos falta contexto. No, 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 eso está mal. Mal, güey. ¿Por qué? Porque eso sería usar como que tu conocimiento, tus cosas. No, tú tienes que unirte a los grupos que haya. Internet no se trata de tener opinión. Se trata de unirte a la opinión de alguien. De eso se trata. De eso se trata.